¿Quién me dio los ojos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuesta para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búscate un oficio y yo no tengo dueño Ve a pintar grafitis con dos corazones Búscate un idiota manso y hogareño Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura En esta maleta Tengo algo de inglés para pedirme un trago Uso el castellano pa' pagar la renta Duelen los impuestos cuando se los pagó Lo moco que soy ya está puesto a la venta Demasiado idiota dirigiendo al mundo Nada que aferrarme todo lo perdí El oro y la mierda siempre los confundo Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura En esta maleta Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganar ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura En esta maleta De no volverte a ver ¡Gracias!